Sí, mira, para nosotros, en realidad es la primera vez que nos toca un jardín de infantes, pero los vamos llenos de amor de los niños, de lo que revivimos. Nos entregaron cartitas y a las cuales nos volvimos para atrás automáticamente nosotros porque las cartas para nosotros fueron muy importantes en Malvinas. Y recibir carta de los niños, para nosotros es una alegría, un recordatorio permanente de lo que nosotros teníamos allá, que era sentirnos cerca del continente a través de la carta. También los niños tuvieron la oportunidad de preguntarles algunas cosas. ¿Por dónde pasaban esas preguntas? Ir siempre recordando, recordando todo, las preguntas que hicieron los chicos, qué hacíamos, dónde estábamos, explicarles dónde dormíamos, qué era dentro de un pozo. Todo es, preguntas muy, a pesar de la edad, preguntas muy importantes que nos llevaron al recuerdo nuestro. Daniel, como agrupación de veteranos, por allí desde los medios, concentramos la atención el 2 de abril, pero ustedes están trabajando durante todo el año. ¿En qué actividades están trabajando? ¿Cuáles son las próximas actividades que se vienen? Bueno, estamos trabajando permanentemente con la Universidad Nacional, que para nosotros es un gusto y un honor de que podamos contar con la universidad, con ustedes, con Jorge Guazón, que ha sido el lazo que hemos tenido. Y estamos trabajando, más que nada los hijos, en un proyecto que es la línea de tiempo, que ya se llevó a cabo, que quedó espectacular, que se puede seguir agregando material. Así que, muchísimas gracias a la Universidad Nacional.